Buenas tardes otra vez. Esta es la continuación del vídeo de sucesiones geométricas en las que primero os expliqué cómo se obtenía el término general de una sucesión geométrica y en segundo lugar deduje la fórmula de la suma de n términos consecutivos de una sucesión geométrica. Y obtuvimos esta fórmula donde r es la razón de la sucesión geométrica. Bueno, entonces ahora lo que os voy a comentar es una particularidad. Siempre nosotros podemos, no hay ningún problema en sumar 3, 4, 5, 100 términos. Sin embargo, ¿qué sucedería si quisieras sumar los infinitos términos de una sucesión geométrica? Bueno, aquí hay que distinguir dos casos. El primer caso, si la razón en valor absoluto es mayor que 1, por ejemplo, si r igual a 2 o r igual a menos 2, en cualquier caso es mayor que 1. Claro, los términos irán creciendo en valor absoluto hasta hacerse infinitos. ¿Verdad? Claro, a sub 1 será menor que a sub 2 y este será menor que a sub 3, etc. Y menor que a sub 4. Esto en valor absoluto. Da igual el signo, etc. Pero, ¿qué sucede si la razón en valor absoluto es menor que 1? Por ejemplo, podríamos poner varios otros más, ¿no? Ejemplos, pues tanto si es positivo como negativo, la razón. Si en valor absoluto es menor que 1, podría ser, por ejemplo, r igual a 0,1, una décima, o r igual a menos 0,1. A lo mismo, en valor absoluto será menor que 1. Bueno, otro ejemplo podría ser r igual a 1 centésima, o r igual a 1 medio, o en su caso r igual a menos 1 medio, si es negativo. Bueno, en este caso, los términos irán decreciendo. Es decir, el primer término será mayor que el segundo, y el segundo mayor que el tercero, etc. Bueno, en el primer caso, ya se ve que eso tendrá a más, a infinito. Da igual si es el positivo como el negativo. La sucesión va a tender a más o menos infinito. Pero en el segundo caso, al final, como van decreciendo los términos, cada vez son más pequeños, esto va a tender a 0. Sin embargo, la suma no tiene por qué ser 0. A ver si podéis reflexionar un poco sobre esto que os digo, porque ahora con los ejemplos aclararemos todas las dudas que, lógicamente, os puedan surgir. Claro, aquí, en el caso 1, cuando hacemos la suma de n de infinitos términos, vamos a ponerlo así, recordáis la fórmula, la tenéis arriba, Entonces, basta con pensar en n como un número enormemente grande o negativo, siendo negativo enormemente grande en valor absoluto. Entonces, aquí tendremos a sub 1, esto será r elevado a infinito, vamos a ponerlo así, menos 1, dividido entre r menos 1, pero claro, esta razón, que es mayor que 1 elevado a infinito, esto es infinito, ¿no? Y al dividir por r menos 1 y multiplicar por a sub 1, da igual lo que sean esas cosas, eso va a ser infinito. Voy a quitar aquí el más y el menos, porque no hace falta puntualizarlo. Sin embargo, en el caso 2, esto ocurrirá si r es mayor que 1, pero en el caso 2, si r es menor que 1 en valor absoluto, como una décima, por ejemplo, los términos se van haciendo cada vez más pequeños, más pequeños, entonces la suma ya no tiende a infinito. ¿Por qué? Porque r elevado a infinito, esto va a ser infinito, pero esto no, esto va a ser 0. Claro, imaginad, a ver, lo voy a poner aquí, que r es 0,1. Pues 0,1 elevado a 3, por ejemplo, es 0,1 por 0,1 por 0,1, que es una milésima. Si en lugar de elevar a 3 elevamos a 4, esto será una diezmilésima. Y así, fíjate, solo elevado a 4, imaginad que elevó a 100.000, entonces si elevó a 100.000, 10 elevado a 5, esto prácticamente va a ser 0. Por esta razón, si r en valor absoluto es menor que 1, r elevado a infinito va a ser, no infinito ahora, sino 0. ¿De acuerdo? Entonces aquí tendremos r elevado a infinito menos 1, según la formulita que he deducido en el vídeo anterior, dividido entre r menos 1. Pero claro, esto se puede poner así. Y se puede poner a sub 1 por menos 1 partido por r menos 1. Pero ahora si multiplicamos por menos 1 el numerador y el denominador, pues también es equivalente a esto, 1 partido por 1 menos r. Esta fórmula la tenéis en el libro de texto y sirve para calcular la suma de los infinitos términos de una sucesión geométrica en el caso 2. En el caso 2, esa suma no es infinita, sino que es un número, el que sea. Vamos a ver un ejemplo para poner énfasis sobre eso. Un ejemplo. En los ejercicios que os he puesto esta semana hay unos cuantos que se refieren al cálculo de la suma de los infinitos términos de una sucesión geométrica con una razón en valor absoluto menor que 1. Vamos allá. Ejemplo, supone esta sucesión geométrica. Vamos a empezar por 1, luego ponemos 1 cuarto, 1 dieciséisavo, 1 treinta y cuatroavo. Esto vamos multiplicando por 1 cuarto. Multiplicando por 1 cuarto. Esto es 64, ¿verdad? Por 1 cuarto. Y así, ¿no? Vamos obteniendo los términos de esta sucesión geométrica que, si os fijáis, la razón, que es un cuarto, es menor que 1. Estamos en el caso 2. Caso 2. Vale, entonces, la suma de los infinitos términos, como veis, es por la fórmula general, es un cuarto elevado, claro, en lugar de n pongo infinito. N se hace enormemente grande. Menos 1, dividido por 1 cuarto, menos 1. Un cuarto elevado a infinito es 0. Un cuarto elevado a infinito es 0. Es un cuarto multiplicado por sí mismo infinitas veces. Eso va a dar 0. El primer término vale 1. Aquí ya puedo poner el 1. Y ahora esto me queda 1 por 0 menos 1, dividido entre un cuarto menos 1. Esto es menos 1. Ya no hace falta que ponga el 1 multiplicando delante de la fracción, porque es el neutro. Y un cuarto menos cuatro cuartos es menos tres cuartos. Entonces esto es 1 partido por tres cuartos. Esto es el inverso de tres cuartos, si os fijáis. Es lo mismo que decir el inverso de tres cuartos. Y el inverso de tres cuartos es cuatro tercios. Es una cosa sorprendente, ¿no? Que sin poder llegar de una forma material al infinito, la suma podamos calcularla. La suma de estos infinitos términos, repito que hay infinitos, ¿eh? No acabaríamos nunca de escribirlos. Sin embargo, a pesar de esto, de que nunca acabaríamos de escribirlos, podemos calcular la suma de estos infinitos términos. Y es cuatro tercios. Bueno, lo dejo aquí. Y seguiré con otro vídeo para hablaros del producto de n términos consecutivos de una sucesión geométrica. ¡Gracias! ¡Gracias!